Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a este curso para presentar la prueba de aptitud académica de la UAP. El área se enfocará únicamente al razonamiento matemático. Les recuerdo que nuestro curso ya está actualizado y este es el más completo que tenemos, donde trata todos los temas acerca de la prueba del razonamiento matemático, que verán en la prueba de aptitud académica para el ingreso del examen de admisión de la UAP. En el canal de Profesor Particular Puebla tenemos también seleccionados, ya algunos videos son más o menos, me parece que son 40 videos, donde tratan ejercicios y cómo resolverlos. Estos ejercicios son de guía y son gratuitos en nuestro canal de Profesor Particular Puebla. Ahora, este es el primer video centrado en lo que va a ser el curso completo, el curso fundamental y más completo de todos los temas que contiene dicha prueba. Les doy la bienvenida a nuestro curso, primer video que viene siendo una ligera introducción a la prueba de razonamiento matemático. Entonces, bien, el objetivo, recordemos, de esta prueba es tener habilidades matemáticas que nos permitan resolver ejercicios. Entonces, sabemos que la prueba de aptitud académica se divide en tres, razonamiento verbal, razonamiento matemático y redacción indirecta. Les repito, este video y toda esta serie de videos es únicamente enfocados al razonamiento matemático, por lo que el razonamiento verbal y la prueba de redacción indirecta se verán en otro tipo de ejemplos y otro tipo de curso. Entonces, bien, ahora, ¿cómo se componen? Recordamos que la estructura del razonamiento matemático tiene lo siguiente. En partes y tiempos son dos partes, la llamada parte 3 y parte 4. La parte 3 dura 30 minutos, la parte 4 dura 35 minutos. El número de ejercicios aproximadamente es de 25 por cada uno, es decir, serán 50 ejercicios en total. El formato de ejercicios de la parte 3 es el siguiente. 15 ejercicios de selección múltiple, 10 ejercicios de comparación de expresiones matemáticas y para la parte 4 serán 15 ejercicios de selección múltiple y 10 ejercicios para suplir la respuesta, esto es, escribir por nosotros mismos la respuesta. El contenido de las partes 3 y la parte 4, el contenido que va a proveer esta prueba es, debemos de estar con habilidades matemáticas para resolver ejercicios en aritmética, álgebra básica, geometría y estadística y probabilidad. La escala de puntaje de este tipo de ejercicios para la prueba de aritmética matemática es de 200 como mínimo, 800 como máximo. Ahora bien, lo primero que debes hacer es conocer la prueba. Debes de leer detenidamente la prueba. Esto es, recordamos que contiene información relacionada con los aspectos más importantes, no hay que descartarla. Puede que le interese volver a ver para repasar antes de presentar la prueba o para encontrar respuestas a las preguntas que surjan. Cuando leas esta guía o la guía de la web, fíjate en aquellas partes que parecen importantes o que te resultan confusas. Repásalas hasta que quede completamente claro. Número 2. Estudia los ejemplos de los ejercicios y sus explicaciones correspondientes. Los ejemplos y sus explicaciones le ofrecen una idea de los tipos de ejercicios de la prueba. Por eso, mientras más te familiarices con ellos, más cómodo te sentirás cuando los veas en la prueba. Número 3. Estudia las instrucciones de la prueba. Parece rutinario, pero aquí exactamente debes de repasar la forma en cómo está en el folleto de tu guía básica para que el examen sea mucho más fácil. Esto te ayuda a invertir menos tiempo cuando estés leyendo las instrucciones el día del examen. Más tiempo, obviamente, que tendrás dedicado a contestar los ejercicios. 2. Toma la prueba práctica. Trata de presentar bajo condiciones semejantes a las del día del examen. Las sugerencias para esto aparecen en una página de la guía de la web, que es la página 42. Asegúrate de que sepas usar la hoja de respuestas que se ofrece al final de la guía. 3. El día antes de la prueba. Recuerda, descansa lo suficiente. El dedicar horas al estudio intenso la noche anterior de la prueba no te favorece. Lo más probable es que te contribuya a causarte más ansiedad. Por el contrario, un breve repaso de la información que anteriormente has estudiado te ayudará a sentirte mejor preparado. Organiza tus materiales y colócalos en un lugar conveniente para recogerlos en la mañana siguiente, el día de la prueba. 4. Recuerda, tu lista que debes tener a la mano es el boleto de admisión o tarjeta de identificación con el retrato para resolver problemas imprevistos al identificarte en el salón del examen. 2 o 3 lápices del número 2 con borrador. Si es necesario, las instrucciones para llegar al día del examen dependiendo en qué ubicación te toque de acuerdo a donde te corresponda. Distráigate. No te sobrecargues una noche antes. No vas a adelantar gran cosa si la noche anterior a la prueba te preocupas por lo que espera. Lea un libro, ve un programa que te interese en la televisión o haz cualquier otra actividad que te distraiga. Duerme tranquilamente. Deseas sentirte bien para presentar la prueba, por lo que es importante que estés relajado y descansado. Acuéstate temprano, levántate con suficiente tiempo para que no estés apresurado en la mañana. Siéntete satisfecho de haberte preparado adecuadamente para el día siguiente a la prueba. Ahora bien, en resumen, las sugerencias que pueden ayudarte a preparar el examen son las siguientes. Conocer las instrucciones y sigarlas al traer a letra. Los ejercicios van de los fáciles hasta los difíciles, excepto los de lectura crítica. Si desconoces la respuesta de un ejercicio, no intentes optar por resolverlo. Evalúa las opciones y trata de detectar la respuesta más correcta. Deja en blanco las respuestas de los ejercicios que no sepas. Usa tu follito de examen para hacer anotaciones y cómputos. Conozca de antemano la hoja de respuestas, es decir, practica sobre la guía básica. No haga marcas innecesarias en la hoja de respuestas. Las secciones de matemáticas de la prueba de aptitud académica son las siguientes. Una vez que te encuentres en la prueba de razonamiento matemático, la primera parte vas a encontrar ejercicios divididos de tres formas. Los primeros serán ejercicios convencionales con cinco opciones de respuesta. Es decir, son ejercicios clásicos donde te muestra el problema, el planteo, y tendrás cinco opciones posibles de respuesta donde alguna de ellas es la correcta. 2. Ejercicios convencionales con cuatro opciones de respuesta. 3. Ejercicios para resolver y suplir la respuesta. Aquí te dan un espacio para poner tus cálculos y también escribir la respuesta exacta como la solución.